Bienvenidos, yo soy el Maguandros y estas son las noticias de la semana aquí en Cocktail. ¡Tendremos nuevo anime de Zoys! La casa de Takara Tomi ha anunciado el lanzamiento de una nueva generación de juguetes, llamada Zoys Will. La operación incluye un nuevo anime para televisión que se estrenará en este verano en el canal MBS. El anime se producirá en el estudio OLM con Noriko Sudo a la cabeza como director y Mitsutaka Hiroda como guionista. Además, llegará un nuevo manga a la revista Korokoro Comic en abril y un videojuego para el Nintendo Switch. Por último, parece que también habrá una app exclusiva para smartphones que permitirá tomar fotos con varios modelos de Zoys, editarlas y subidas a las redes sociales. Por el momento no se tienen fichas de estreno del anime ni de los juegos de Switch. ¡Monster Hunter World ya vendió un montón! Capcom ha anunciado las cifras de distribución de Monster Hunter World en todo el mundo. En total, incluyendo copias físicas y digitales, la empresa ha distribuido más de 7.5 millones de unidades. En palabras de Capcom, este lanzamiento supone el título que mejor ha vendido en la historia de la compañía. Según datos de Meja Critters, 1.890.273 copias físicas ya han sido vendidas en Japón. Por otro lado, según Famitsu, el juego vendió 652.614 copias digitales en sus primeros 3 días. Square Enix ha lanzado un breve trailer de Valkyrie Profiles Lennet con el subtítulo primer test trailer 2018. Además del video, la compañía también ha inaugurado una cuenta de Twitter cuyo primer tweet dice Empezando por hoy, compartiremos información de Valkyrie Profiles Lennet. Teniendo en cuenta que Valkyrie Profiles Lennet fue el título del port para PSP lanzado en 2006 del juego para PlayStation de 1999. No está de más pensar que Square Enix está planeando relanzar este juego en PC, la actual generación de consolas o en dispositivos móviles. En cualquier caso, esa es toda la información que se tiene. ¡Sí nos va a llegar el juego de Naruto para Switch! Bandai y Nango han confirmado el lanzamiento en Europa y Norteamérica de la versión para Nintendo Switch de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy. Estará disponible el 26 de abril en formato digital. Esta colección incluye Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 y Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, así como todo el contenido descargable disponible tras el lanzamiento de los títulos. El juego se pondrá a la venta en Nintendo Switch el 26 de abril en Japón, y está disponible en todo el mundo para PlayStation 4 y Xbox One y PC. Eddie Mosho, experto en ninjas, dice que quiere aprender el Yuzu Clones de Sombra para poder cogerse a sí mismo. ¡Un momento! ¿Qué es eso? Así es, es la sección más plagio, la sección más crossover, la sección más acá, es... ¡La sección fin... La sección financiera fue suspendida para traerles a ustedes los ganadores de los Oscars! Los premios Oscars celebraron su 90 edición en el Teatro Dubli de Los Ángeles, en Estados Unidos. El evento se caracterizó por discursos cortos y referencias a los escándalos sexuales, el feminismo y la migración. El director mexicano Guillermo del Toro consiguió el destituir al mejor director por la película La Forma del Agua, la cual ganó el Oscar a Mejor Película. De igual forma, algunos otros ganadores fueron... Mejor corto de animación, Deer Basketball. Mejor banda sonora, La Forma del Agua. Mejor actor, Gary Oldman, en la película El Instante Más Oscuro. Mejor actriz, Frances McDormand, por la película Tres Anuncios en las Afueras. Mejor canción original, Coco, Remember Me. Y Mejor Película de Animación, Coco. Lee Unric y Edra Molina logran una obra de maestra que ensalza los valores familiares y el recuerdo de los seres queridos fallecidos. Y estos fueron... ¡Los ganadores del Oscar! ¡Va a haber más juegos del anejo en la Switch! Como que yo te estoy hablando mucho de la Switch, ¿no? Según informa el japonés Nintendo, la línea Akaneo Geo pronto crecerá con la llegada de títulos como... Rude Wolf Attack Fury, Iron Fighter 3, War Heroes 2 Jet, Sengoku 2 y Samurai Shodown 3. Teniendo en cuenta que Hamster Corporation guarda más detalles en secreto, no se conocen todos los detalles de las características de estos juegos. ¡Hicieron una Switch gigante! ¡Oh, y dale con la Switch! ¡Oh, pues no hay más noticias! My Mate Bynes, usuario de YouTube, elaboró un Nintendo Switch XL usando un monitor 1080p de 15.5 pulgadas que se alimentará de una batería de 12 voltios vía USB. Además, otra batería de 5 voltios encarga de dar energía a la consola a través de un dock hecho por terceros. Para colocar los Joy-Cons, Vince tuvo que quitar los contactos de la consola para atornillarlos al monitor. De esta manera puede sujetar el monitor con una Switch normal. De acuerdo con esta persona, el dispositivo pese alrededor de 2.5 kilos y tuvo que gastar aproximadamente 480 dólares. ¡Ay, Scooby! ¡Pura gente sin qué hacer! ¡Sí, Shaggy! ¡Pura gente sin qué hacer! Y estas fueron las noticias de la semana. Coméntenos cuál fue su película favorita y qué es lo que más les gusta de la Nintendo Switch. Yo soy el Maguandros y me despido sin antes de decirles que consuman productos de sandía. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Ay, Scooby! ¡Suscríbete! ¡Ay, Scooby! ¡Suscríbete! Gracias.